La última pregunta, en relación con el Fernando Sáenz. Gracias. David, es un honor. Muy bien, estar aquí con ustedes, con la gente de Borda, Andrés Guerrero, que está por ahí, siempre estamos en el lado suyo. Una pregunta que me ha motivado, escuchándote ahora, y escuchándote muchas veces, quizás alguna vez los niños de la República de Borda, podrían compartir con ustedes algunas conferencias, algún movimiento de participar en señalos de lugar, clasificados por sus buenas notas, por sus buenos rendimientos académicos y deportivos, porque muchos niños quieren un niño como usted, que enseñan cómo caer el padre a la persona. Esa es mi pregunta. Yo siempre me doy, me presto para eso, para compartir mis experiencias como ahogador, con muchos niños. Yo soy, yo tengo un problema, porque es que yo siempre me doy con los niños. Bueno, yo... A mí me gusta eso, tú sabes, como el que uno le dé ese tiempo a los niños, porque los niños son el futuro. Los niños son lo que uno, en realidad, en lo que uno se refleja con el tiempo. Y a mí eso de dedicarle tiempo a la niñez, yo siempre estoy abierto con eso. Me gusta siempre que lo hagamos de manera organizada. Yo siempre voy a muchas ligas. Tengo muchos amigos que jugaron conmigo, que ahora se han dedicado a la preparación de jóvenes y niños, de pequeña liga y cosas así. Y siempre me abundan, me acuden en torno a eso. Y yo siempre le doy la cara cada vez que pueda. Porque yo como un dominicano que viene de la nada y gracias a Dios pude triunfar en tierras extranjeras, me inolumyece el ver a más, David Ortiz, lograr toda la cosa bonita que yo lo hago como ser humano. Gracias a Dios. Porque yo me imagino que cada vez que ustedes ven a un dominicano triunfar y poniendo la bandera a nosotros en algo, eso como dominicanos te enorgullece. Yo no te dejo lo mío, voy a apagarlo cuando pusimos la bandera ya enfermo y ya va en el retiro. Porque los mensajes me sobraron. Bueno, todavía hace como dos días yo estaba chequeando mensajes. Y en los medios sociales, el Twitter mío, el Instagram, el Facebook, el dominicano estaba perfecto porque la gente, el ver esa bandera de nosotros, la más grande que se ha hecho de manera, verla así, de manera de manera, que fue algo que tocó de manera increíble a todo el que ha nacido y ha sido parte de esta tierra. Yo quiero seguir viendo eso. Yo quiero seguir viendo dominicanos que le hagan bandera de ese tamaño a tamaño en otros países. Porque cuando eso sucede, eso significa que lo logramos. Eso significa que lo hicimos bien. Eso significa que a este país hay que respetar. ¿Entiendes? Y por eso es que yo me doy tiempo para seguir enseñando a mi vida. Bueno, mucho de mi corazón. David, salen un poco del clásico. Ayer me parecieron en la boleta por primera vez los compatriotas a la libertad que se acupro, se me lo que voy a decir. Los compatriotas tuyos, la de Mítica Tremel y Manny Ramírez. Manny que jugó contigo muchísimo tiempo. Mi profesor, mi profesor. Y que tiene un número para estar en el Salón de las Pajas, igual que David Guerrero. ¿Tu opinión al respecto sobre esos dos dominicanos que detenieron podrían formar parte de la inmortalidad de sus dos? No, Marichal, Pedro Matías. Yo creo que entren. Yo creo que entren. Yo he estado hablando con con un par de periodistas que son votantes de allá de Boston, amigos míos, y vino a la mesa el caso de Vlade. No hablamos de Manny, porque yo no sabía que ya era tiempo de Manny entrar. Ya Manny tiene cinco años, como ya. Y el de Río, ¿verdad? Bueno, por el caso que estábamos hablando de Vlade, y yo creo que ahí no puede haber ninguna duda de que Vlade con esos números no va a entrar en el Salón de las Pajas. Dentro de lo que el número de Salón de las Pajas en el Vlade, mira, que te voy a decir la verdad, la Vlade se pasó un par de años lesionando jugando a la lesión, etcétera, etcétera, pero yo considero que se vea un jugador que se parece que son las famas, la de Vlade, son números, ganan. Y tú te pones a ver jugadores que han estado dando las otras famas últimamente desde la sesión que jugaba Vlade y tienen buenos números colares. O sea, yo creo que eso, sin lugar a dudas, y de Manny, te voy a hablar, o sea, los números de Manny están ahí, yo creo que espero que no se vaya a los personales no a lo que le pasó a mi hermanita durante su carrera, vamos a ver cómo eso funciona. De ayer empezó un martín para que te enseñó de tu padre cuando tú hablabas de que cambiaste el juego, dando abrazos en el momento bueno, dando abrazos en el momento mal, de que fuiste representante de Boston, de Boston, de Vlade, y yo creo que la magia va a lo que se queda en el paywall, de qué manera tú lo proyectas, yo entiendo que lo que vimos pasados meses de septiembre fue algo fenomenal, y soy otro monolario, el día de hoy fue un monolario, pero el último día que fue el remoto, que lo eliminaron, ahí, ¿cómo quedaba la memoria de la memoria? ¿qué queda en la cabeza? Y si te iba a hacer una pregunta, vas a excusar, porque no todos sabían, ¿dónde compraste los ténis? Tú sabes que yo me la busco ahí. No, tú sabes que yo me hice el machito a través de la temporada, porque de los sitios de las situaciones, tú sabes que uno se pone medio melancólico, pero ya cuando, por ejemplo, cuando sucedió de mi amigo que me va a descansar, José Fernández, fue algo que cuando empezaron a pasar todas esas memorias bonitas de él, tú sabes, porque ya uno, por más que tú quieras con él, tú sabes que tú te vas. Y ya cuando me estaba dividiendo los fanáticos ayer post con mi papá y al lado mío y al lado mío que ha sido el problema mío a través de mi carrera de tipo por el cual yo leyeron aquí un poco el tipo que agarró y me dijo papá, ¿qué tú quieres de granelillo o se hubiese con una discoteca? de granelillo y la que hablando de mi madre al centro y teniendo a mi hijo y teniendo la gente que me apoyaba a través de los años que son vigentes de aquí de la República y todas esas fanaticas de John Boston ya tú sabes que llega un momento en el cual por más que tú quieras, tú le estás diciendo a Dios lo que te gusta y de ahí uno ya, tú sabes, las emociones ya cuando terminamos el último juego contra Cleveland que nos descartaron de los play-off, yo le traigo a los play-off y las celebraciones de Cleveland la gente no, yo pensaba que pero entonces, pues me llaman 20, 30 minutos después me dijeron, oye, no se ha ido nadie del play yo le quería que tú salgas y se le digo a Dios, oye, ahí por más machito que tú seas yo cuando miré que miré para atrás, miré esta pared que dije que ya yo no voy a morar y malo eso me llegó me tocó, pero la realidad es que lo que yo dije es que en el pozo en el play-off fue algo que en la realidad yo le dije a la americana que yo nada más veía a la gente abrazándose, porque la americana no es como que muy cariñosa como que muy vaya pero cuando un tipo se vuelve loco y van a un viaje a un colegio o el otro va a un edificio o vienen y traen 25 muertos ahí está todo el mundo abrazándose entonces yo le dije nosotros empezamos a Checha, Manny, Pedro y yo de la abrazadera y la... todo el mundo pues ya, bueno, conmigo aquí los tipos están todos pero si tú te pones a ver en la liga ahora será Checha en todo el equipo entonces bueno, yo me he preguntado a eso yo le dije bueno, lo que pasa es que nosotros en el país nosotros nos abrazamos desde que vemos a un tío, a un primo, a un amigo mi hermano dije bien, ahí viene la abraza de ahí debajo entonces eso muestra de cariño pero no solamente porque está pasando nada malo sino por lo bueno también que pasa y... muchachos la gente empezó a leer eso, ya tú sabes así que desde que tú ves a gente ahora, porque... oye, en Estados Unidos se necesita eso a lo mejor están pasando muchas cosas malas a nivel mundial pero allá están pasando muchas cosas y... es difícil y yo creo que es un buen mensaje para la gente y los pedales... hay un marido que me lo manda a mi casa David... David... David Salvador... David Salvador... eh... David... fuiste objeto de muchos reconocimientos que las que se digas aquí en el país también hay una... lista... de personas que quieren hacerle reconocimiento ¿cuál de todos esos homenajes para ti ha significado mucho más? en realidad... el... lo que más me... me impactó de todos los... los reconocimientos que recibí de ahí fue... el de mi fundación decir de verdad porque... yo no me he hecho nada gracias a Dios no... yo me he dado tanto que ya... yo no puedo pedir... pedir más... el tipo se ha pasado yo lo sabe pero... cuando... dentro de todas esas cosas bonitas que están pasando yo... percibo que... también están tratando de ayudar a estos niños lo cual es... ya son parte de mi día a día de mi vida tú sabes... es algo que... eh... a mí... si ustedes ven los videos de cuando... me hicieron las ceremonias en el último día algo... ver a mi compañero fue algo que... tú sabes... ok... te impacta pero cuando ya me dices mira... eh... yo la donación fue de mi fundación ya... eso fue algo como que... yo no me esperaba porque lo resto ha sido una organización que a través de los años me ha ayudado y me ha apoyado mucho por lo de mi fundación e incluso lo resto están planeando hacer algo que a través de los años siga ayudando a mi fundación de una manera u otra combinada con lo que se llama el GP Fund de allá de... de... que hace el equipo a través o sea... ya tiene más de... 40, 50 años funcionando y... porque yo veí qué tan en serio yo tomo eh... lo que se llama lo de mi fundación así que... me... me dieron... un dinero ahí para mi fundación y eso fue algo que... lo único que yo pensé yo miré para arriba y de... pensé a calcular y a contar carajitos eh... yo no estoy con muchos niños que hicieron que estaban allá eh... que van a ser operados con esa cantidad de dinero que yo me lo daba ¿no? ¿sí? ¿me escudo? ahora sí yo cuando... ¿qué le dejaste en duda? en una ocasión se te preguntó acerca de la política me puse muy contenta y ¿sabes por qué? porque soy de Jaina dije güey vete el hombre que puede ser eh... parte importante del pueblo de Jaina ¿has pensado en la política y de Jaina también? ¿como? 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 ¡¿como? ¿como o lo que tú eres así de fácil? o sea hay un grupo que trabaja contigo que tú tiene que con el poco conocimiento que a lo mejor tú tengas involucrales lo que dice el grupo y por lo menos uno termina haciendo lo que tú decía o por la ideología a la cual él descontra, es decir que la política es un poco complicada yo considero que hay un conocimiento que va con eso yo no digo que no me involucro un día pero ahora mismo, eso no es mi plan ¿Verdad, Martín? ¿Verdad, Martín? ¿Tú tres nacionales fue con un detalle de los tres seis años? Para ti, 2004 2007, 2003 ¿Cuál fue? No, 2004 fue algo que marcó la diferencia porque tú sabes que una franquicia con tantos años de no haber ganado un campeonato es algo que plasmó lo que se llama una historia, paró una historia y empezó otra porque ya desde que nosotros ganamos en 2004 ya la expectativa era de que bueno, continúa ganando que lo hicimos y paró la de 86 años porque antes de eso ya la gente decía este equipo no va por ningún lado así es que pero el fanático el botoniano es muy fanático es el me incide en lo que se llama el vehículo igual que lo que acaba de gozar con Chicago tú sabes a mí me sorprendería que ese tipo siguiera ganando campeonato es como cuando tú rompe el hielo y quiere y prueba lo que se llama la victoria y te quiere decir de eso David bendiciones para ti el como tu hermano no mundo de la boca del barrio del dominicano bendiciones para mí y para mi niño David yo siento la ayuda yo no quería que lo hiciera pero para Dios te sabe en tu tiempo libre que le ha pensado David que va a querer ser un buen tipo o una gran cosa y que Dios te siga bendiciendo y que siga haciendo el mismo ser humano que tú eres Dios tiene para mi gracias hermano bendiciones no tú sabes que a lo mejor la gente cree que yo voy a tener más tiempo libre a ver yo no he descansado yo cuando no tengo una de esas compañías que yo negocio con ellos llamándome tengo o sea la temporada yo digo yo no pongo pago la temporada yo no pongo la temporada como usted dijo pero tú sabes que ya yo no voy a tener un calendario como el que tenía en febrero yo tengo que comer entrenamiento que le dan a la temporada de un amigo para quien un amigo para allí entiendes ya eh la vida mía ha pasado desde la paz dentro de donde cuenta dentro de donde cabe ya yo me partiría mi tiempo a mi manera pero sin olvidarme de de las cosas que me atran me unen y que debería seguir dando seguimiento David tu opinión en relación al traje internacional que es el traje que hablaba en la terribas y también sobre el premio a jugador más valioso en la liga americana que hemos tomado a Mike Trao y el segundo lugar son los compañeros poquitos en el futuro en torno del traje yo creo que eso nunca pasa esa es la realidad yo voy a hacerlo lo imposible dentro de lo que cabe empezando con nuestro presidente nuestro ministro la gente que corre en este país para que lo del traje nunca suceda en este país me explico el traje se tornaría lo que se llama decadencia lo que se llama la poca firma de jugadores nosotros no firmamos aquí al año entre todas las organizaciones que 500 600 jugadores 6 600 si el traje sucede no llegaríamos ni a 100 por año que indica eso los jugadores que están van a tener que esperar más tiempo viene el desencanto viene el que se está poniendo viejo viene el que muchas familias la de eso está diciendo que viven de mi hijo el mató porque tú sabes se une se une a eso vienen los problemas económicos y eso le trae más problemas al país y es una cadena lo cual si me involucramos lo que se llama el traje lo que vamos a terminar es bien ¿por qué? porque el traje no le conviene a quien a los dueños de equipo porque eso le viene ¿tú me entiendes? porque los dueños de equipo como dueños no dicen que ellos quieren buscar la manera de cómo se le come a mi sal vales millones que no le van a hacer nada pero ahí va ellos no eso vales millones tenemos que seguir metiendo para acá porque hay gente que come en eso y vive en eso y ya la población de nosotros de una manera y de otra un gran porcentaje vive en el biforce ¿ustedes viven en el biforce y la secuencia? el testo mande el toche que no pasa ¿me entiendes? o sea es una cadena larga la cual si el traje sucede nos afectaría a todos así que yo en esa vuelta no voy y la otra ¿cuál es la troma? la opinión esta es la primera vez que hubo una de eso me han llamado la gente para para preguntarme si yo no no he comentado yo considero que me vi este año le dio el bifí al mejor jugador de la gran liga no es más valioso ¿me explico? Maitra el mejor jugador de la gran liga es más completo ahora mismo otro equipo terminó 21 fuera del primer lugar entonces no me cambia nada un día me dice que era un jugador de un equipo que está en los plegados que se le da y otro día me dice que a un equipo que salió de un juego fuera del primer lugar o sea como que me diviría la nota cada vez yo por eso me quitaba de eso pero yo considero que este año y mira que Maitra es mío y el mejor jugador que tiene la gran liga ahora mismo pero otro equipo terminó 21 partidos fuera del primer lugar o sea que por más bien que tú lo hayas hecho son números personales tuyos son números ve el chapaquito nosotros en el fin lo que ese chapaquito hizo el año interno fue algo que oye no te voy a mentir para ayudarnos para que nosotros nos metamos los plegos al tuve para meterse los plegos machado para meterse los plegos a la escalación no lo mencionaban por ningún lado dime rápido y si te vas a a yo te diré como sé como un año 23 a 23 no lo mencionaban un voto o sea yo o sea yo termino un poco confundido con lo que pasó este año con el día pero yo creo que esto va a ser un aprendizaje más para el día para el día oye la noche termino con buenos días también felicidad al marcador punto de boca también un año plagado de decisiones no plagado sino que te sentías un poquito eh sacado con la decisión que teníamos que hacer tienes en planes alguna operación para este no nada de eso gracias a Dios ya yo no voy yo no voy yo no voy yo estaba en el gimnasio esta mañana cobriendo estoy mentir y al tiempo que existe no es mal porque ya eso lo tiramos conmigo pero en lo que es el día a día del juego en bígol entonces ahí empieza a enfatizar un poco lo que se llama la lesión que jugué con ella por los últimos cuatro años yo si me preparé y no te voy a mentir yo era un día que yo me sentía 70% 60% y yo tú sabes le metí a más pero no fue una cosa que salió del día para vos claro que hizo su efecto y por eso yo tomé la decisión que yo tomé porque el cuerpo y las señales cuando el cuerpo te muestra dolor te implica eso diciéndote oye vale la velocidad y si tú te acertó y sigue como hice yo por los próximos cuatro años entonces de repente tú como anda Hanaron como anda mi hermano de San Francisco que ya son gente o sea son gente que están en edad pero que jugaron un poco tanto que cuando el cuerpo ya dice oye no me mande ya dame patate tu cheque que ya y yo ya lo que voy a dedicar es pico ¿sabes lo que dice? dale William nuevamente William a nuestra semana es un tema se van a jugar antes que la Liga de 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 la Liga se iba a brindar un homenaje y cada uno de los cinco estadios del país ¿en qué está esa idea de la semana ¿cómo va? mira que lo que pasa lo que pasa es que yo en el invierno que es cuando se juega la Liga de la Liga de la Liga de la Liga de la Liga yo tengo que buscar allá de la Liga de la Liga de la Liga o sea yo voy a hablar de aquí y en lo que estoy aquí de ver a como de mi torneo y ya cuando se acaba el torneo yo tengo que un macho metado solito a cumplir con actividades de la Liga de la Liga si le agradezco tanto al ministro como a los dueños de equipo por la idea de querer reconocerme por lo que como de la manera que subió mi carrera pero no es ni culpa de ellos ni culpa mía que esos eventos no se den y es el calendario de la Liga de la Liga ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? desarrollo en los próximos cuatro días pero ya ya tengo en mente de acargar con esos proyectos ya el año que viene que está relacionados con el desarrollo de los jugadores y cosas así un complejo y tengo la organización de los tesoros involucrada en eso ya estamos intercambiando ideas pero es un proyecto bueno un proyecto que nos unifica más a nosotros porque nos relacionamos con amigos y ustedes más adelante nos han escuchado más de eso porque un proyecto ubicado terminamos con un proyecto David muchos jugadores que han usado sus mentiros de las grandes ligas con plásticos a la madrugada dominicana y milita con sus servicios que ganan aquí ya por lo que me les descarta estar con el escogido ¿qué hay del clásico? ¿va o no va a mi adhesión? recuérdate que la mayoría de esos jugadores no se retiran con decisiones se retiran porque viene la decadencia de su función en el juego o la gran mayoría viene por esta parte no por las razones las cuales yo me retiré las razones por las cuales yo me retiré es porque lesiones y cosas así y entonces el tú jugar que es la parte que la gente me entiende muchas veces el tú decir no es jugar eso lleva una preparación ¿me entiende? eso no eso no es como que tú vas a ver la cara de Pandora de un mago o por mi nombre eso no funciona así la razón por la cual ganamos el clásico fue porque no se llevaron de formar un equipo de nombre sino formar un equipo que estaba ready para competir le llevaron a matar los chamanguitos que estaban jugando invierno y al par de le llegaron metí el mano porque el bígol es así el bígol es un deporte que no es cimiento el bígol o sea mira yo tengo un mes y pico que se acabó la temporada yo no puedo parar en el hondo y que la voy a sacar porque es mi nombre de hoy eso no funciona así eso lleva una preparación y ya lamentablemente ya esa preparación yo no la puedo ejercer por las lesiones que la cual me retiré por eso a mí me gustaría porque yo sé que la zona de cara de un jardín veo una vida de mi pareja como haciendo lo suyo pero eso lleva mucho tiempo y determinación del cual yo hago uno de los procesos bien muchísimas gracias por su asistencia le damos las gracias también a la señora la señora la señora la señora al ministro del deporte de Daniel Díaz por el compañero Nelma la directora de la fundación de la violencia y con ustedes Francis Callao para despedir ya hermanos señoras muchísimas gracias por compartir con nosotros los individuos de la prensa hemos aprovechado muchas informaciones en torno a David Ortiz lo del clásico les repito el 1 al 4 de diciembre y por destacar el clásico de hoy la celebridad del David Ortiz el 1 al 5 de diciembre el 1 al 5 de diciembre